Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. 5, segunda balota es la número. 9, tercera balota corresponde al número. 7, cuarta balota es la número. 6, de la serie. 108, nuestra premio mayor para la noche de hoy miércoles, 8 de junio del año 2022, corresponde al número 5976 de la serie 108. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.